Y seguimos con más noticias, cambiamos totalmente de información, le comentamos que esta mañana un ciclista fue arrollado por un trailer en el Boulevard El Naranjo y a continuación tenemos los detalles de lo que sucedió. En horas de la mañana un hecho de tránsito se registró en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, dejando como saldo una persona de sexo masculino fallecido. Al lugar se presentaron los bomberos voluntarios para atender esta emergencia y será uno de los oficiales de esta institución de nombre Gerson López, quien nos dará a conocer detalles de este hecho ocurrido sobre el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco. Oficial, muy buenos días. Buenos días, así es, bomberos voluntarios de la 49 compañía fuimos destacados aquí al Boulevard El Naranjo, a bordo de la unidad 1054, donde ocurrió lamentablemente este hecho de tránsito, una persona de más o menos 40 años de edad masculino perdió la vida a causa de este hecho de tránsito. Se puede observar que tiene lesiones en varias partes del cuerpo, lo que es trauma de tórax, lo que es de cadera y asimismo lo que es trauma de cráneo. A las 0.05 horas fuimos destacados acá, donde lamentablemente nos dimos cuenta de este accidente. Ya lamentablemente ya no pudimos hacer mayor cosa, porque ya sus signos vitales ya estaban descartados. ¿Esta persona pudo ser identificada? Lamentablemente no pudimos identificarlo, solo ella viste jeans azul, camisa blanca y suéter azul. Estamos esperando las diligencias para que la persona pueda ser identificada. ¿Esta persona se transportaba en una bicicleta? Así es, al parecer como que iba a su trabajo, porque no porta bicicleta o ropa para decir que estuviera haciendo ejercicio, sino que al parecer iba a su trabajo. Muchísimas gracias, oficial. Estas son las declaraciones del oficial Gerson López de los bomberos voluntarios, que ellos se presentan a este punto para intentar rescatar la vida de esta persona. Sin embargo, se puede observar en imágenes cómo esta persona que se conducía sobre una bicicleta queda debajo de las llantas, específicamente del cabezal de este tráiler, lo cual le ha cobrado la vida. De esta misma forma, también el Ministerio Público, para realizar las debidas diligencias, cierra específicamente los dos carriles de este cruce, que se encuentra a cercanías de un centro comercial, y el que lleva hacia un puente, el puente del Naranjo, que conduce el anillo periférico, lo cual también ha complicado en gran manera el tránsito vehicular en horas de la mañana. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.